2, 111 Después de pegar también en la pelota el futbolista Brian Barriga De piernas, cerda, Agostines y bueno, Verde para él Verde flúa Después de pegar de pierna, izquierda, cerrada para buscar complicarse El algo negro, lo hizo nomás, levanta el centro ¡Y golpe de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Divina Barriciones! El centro, bien ubicado de pierna, izquierda, cerrado Con el veneno característico de un surgo Le tiene la roca exacta, justo al que quiere que le diga A bien tender la impulsión futbolista de Bellavista Pero todos, abrazan al futbolista de Miramar Misiones Ya le digo a quién Que tuvo el mérito de ir a buscar la pelota Que se metió en el área para ir en busca del golpe de cabeza Pechazos varios Para terminar, mandando a pelota el fondo del arco Ganó Diego Viña, el zaguero del 28 Que pide perdón contra el sector de transmisión Gana Miramar Misiones Tres minutos y medio del segundo tiempo Pisa fuerte el momento Miramar uno Villavista cero Anóteselo el zaguero Diego Viña, el grito sagrado Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel Y abrió la jaula del zoológico Miramar Misiones Y por las alturas ganó Diego Viña Para marcar la apertura aquí en Jardines Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra app y por Facebook Claro penal para Miramar Misiones Pero lo primero que hay que decir Una gran jugada del Pollo Pereira Por derecha Lo habilitó el recién ingresado Lucas Suárez Que hizo un amague Se lo llevó puesto el defensa de Bella Vista Claro penal bien cobrado por Andrés Martínez Y Miramar Misiones Está a un pasito de liquidar el partido Pinser y Gastropagia Soles y 14.03 Esquina Colonia Telefono 2901-0186 Trabajamos con pedido ya Abierto de martes a domingos Desde las 20 horas Y nombrando rumbo al ascenso 10% de descuento Y claro La ley del fumito de la calle A mí me hace en el penal Bueno yo lo pateo Allá fue y agarró la pelota Lucas Suárez Es penal que va a tomar Miramar Misiones Señoras y señores Puede ser un antes y un después En el partido Porque jugando 28 minutos y medio Este segundo tiempo Se puede plantar el mojón De empezar a vigilar el fútbol Le va a pegar Lucas Suárez De pierna derecha Arco de la diestra A él le hicieron el penal Él lo va a ejecutar Le va a pegar nomás El pintazo del árbitro Suárez De derecha ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! De Miramar Misiones Lucas Suárez El firmarista que tuvo la virtud De hacerle enganche justo En la pausa exacta Dentro del árbitro Para que le toquen el pie de apoyo Para tumbar Para que pique en el penal Y él mismo De los 12 pasos Encargarse de ampliar la diferencia Jugando 29 minutos De este segundo tiempo Gana el palermitano Miramar 2 Villavista 0 El recién ingresado El 7 Lucas Suárez El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Golazo Realmente Le reventó el arco El jugador Suárez Empieza a liquidar Miramar Misiones El partido Aquí en Jardines del Hipódromo Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra ave Y también por Facebook Opa guarda ahí En la mitad de la cancha Atrancaron dos futbolistas De Miramar Misiones Y lo está sentido Lucas Suárez Pero el que regué Le va a quedar La pelota para Villavista Contra la punta derecha Toma la pelota El centro para Joel Burgueño La sacaron Y está el despento ¡Tiro! Gol ¡Gol! 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 La pelota contra el sector Nerecho Buscando a Joel Burgueño Hay un cierre notable Providencial De fulgurista Diego Villas Pero quedó a mitad De camino La pelota Y encontró la humanidad Donde Pablo Lemo Lo dijimos No se la dieron mucho Pero cuando la tocó Fue crucial Mira el golazo Que se manda en esta Y que del rebote Le manda el fondo ¡Gol! Gana Miramar Misiones Pero a corta Diferencia El Papal 36 minutos Del segundo tiempo Miramar 2 Bellavista Uno al nueve Pablo Lemos El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel ¿Y quién dijo Que el Papal Estaba muerto? Apareció Lemos Para descontar Otra falta de diez minutos Se pone en partido Bellavista Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y también por Facebook El remoso El remoso El remoto La va a tomar Contra la punta derecha La tira Bellavista El centro Alarca El golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol papal! ¡Gol! De Villavista El quede defensivo Contra el carril izquierdo El equipo de Miramar Porque por ahí Fue la incidencia Con el cambio de frente Jugando la pelota De forma exacta Para que en el segundo tiempo De volea Mándole pelota Al fondo del arco Otra vez El gol de amor El nuevo Pablo Lemos Aprovechando Otro esférico Que le cae Servido para él Para empatar El partido Para mandarle Al fondo del arco En 41 minutos De este segundo tiempo Empata Todo en jardines Del hipódromo Miramar Visiones 2 Bellavista 2 Otra vez El gol de amor Pablo Lemos Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Y en 5 minutos Cambió Absolutamente todo Le decíamos De las falencias De Miramar Misiones Un minuto antes Apareció el goleador Lemos Y Bellavista Empata el partido Aquí en jardines Y usted lo vive En 3 Para que no el mando Pero que se le puede decir A Burgueño Que fue uno De los que cambió El partido Desde el ingreso De él Cambió Bellavista Empató el partido Y está cerca El tercero El central Bellavista Dos tantos Papal Por 3 a 2 Acá en jardines Y usted lo vive Por www.vilacenso.com Por nuestra app Y también por Facebook La pelota La va tomando Contra Abra Villamos Gracias.